Desde el alma me brotó una semilla de paz Deja que crezca no más, luego sus frutos verás Frutos que lleguen al sol, desparramando esencia Calme del hambre de los que habitan la miseria Entre reclamos se van almas de mis hermanos Sigue luchando el pueblo, brilla su alma de fuego En el tacto plasme voy, ritmo de chacarera Espero que llegue a vos esta luz compañera Sale de la inmensidad y se la lleva el viento A esta ilusión de llegar a ser libres de nuevo Revienta en el corazón el llanto de la tierra Y sus cosechas se van, quedan nomás sus pelas Pedas maduras que van, removiendo la herida Tranquilos no han de dormir, gobierno genocida En el tacto plasme voy, ritmo de chacarera Espero que llegue a vos esta luz compañera Nace del camino, mi sueño muere En la guitarra el desvelo y alegre voy, camino a tu encuentro Trasnochado voy, por el aire sale el sol Queriendo llevarme a la ciudad que habita mi madre Crea inspiración mi silencio, muere la razón sin un tiempo Y la ilusión es un sufrimiento No quisiera ser un lamento, ni andar envuelto en el tiempo De amor regar la tierra y el cielo Quizás me despierte en un mundo donde no exagere el segundo A donde estén mis sueños profundos Brillo en el rincón más extraño de la impronta flor de mis años Y a donde voy, llevando mis manos Voy llegando tras la distancia, llenarme entero de magia En el lugar que aguardan mis ansias No quisiera ser un lamento, ni andar envuelto en el tiempo De amor regar la tierra y el cielo No quisiera ser un lamento, ni andar envuelto en el tiempo No quisiera ser un lamento, ni andar envuelto en el tiempo Quien busca amor y sonreír Encuentra el bien su propio fin No hay despertar en un lugar Sin mal, sin paz, compañero gran Yo existo y soy, soy el jubial Pureza en flor, pobreza y sal Levántame, brota ilusión Chacareras del corazón Profundo amor, por donde vas Mira el color de mi soñar Mira el color de mi soñar Buscando ser mil veces piel Y no un reñal sin su poder La vida va con quien quiere Seguir y hallar su caminar Levántame, brota ilusión Chacareras del corazón Si a la siesta se escucha el gemido de un crespín Si a la siesta se escucha el gemido de un crespín Con coros y urpilitas La tarde llega a su fin Ya se empieza el monte a alegrar Con las aves naturales Y el bombo sigue el compás Que va muriendo en los pajonales El cacuy se lamenta Del árbol quiere bajar Salamanca empieza a llamar Con música melodiosa Y un viejo que en su compás Va maldiciendo sus malas cosas Porque teme al mandinga Que le lleve a su moza Milenarias leyendas se han perdido en el monte Milenarias leyendas se han perdido en el monte Al duende con sombrero Lo han visto por el norte La llanar que empieza a llamar Haciendo sonar sus alas Y en el claro del monte El hombre diablo bailo hasta el alba Cosas hay en el monte Que no puedo comprender Hay tristeza que enriquecer Con el sabor de algún canto Misterio del monte Hay ser que la alegría se vuelve llanto Ay, 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 que cositas Que enseguida les cuento Busco sin tiempos En camino de amor Salamanca fiestera Chacareras en mi corazón Ardoen las llamas Embriagadas del sol Ardoen las llamas Embriagadas del sol Transmisión de la tierra Que ofreciendo su bendición Y en las miradas Silencio y contemplación Rostros dorados Rostros dorados llenarán tu ilusión De horizontes ardientes eternidades sentimiento Late en tu vientre Refugio y piel de amor Con la esperanza Que despierta el calor En la unión de las almas Encuentro velo de su perdón Vamos andando y cantándole al pueblo En los violines que iluminan tu andar Deshojaban las siestas a las sombras de un alga robal Y una guitarra que te invita a soñar Por una estrella ya se siente cantar Las vidas las sentidas fervientes asoman tu salida Perfil del alma buscando su despertar En Chacareras pronto te encontrarás Reglubiando la fiesta Bombo legüero retumbarán Ay mi Santiago el cielo es tu claridad Con la esperanza Con la esperanza Que despierta el calor En la unión de las almas Encuentro del hombre en su perdón Vamos andando y cantándole al pueblo La luna rodó en el patio Diamante febril de pena Entre grillo y chisperío Se convirtió en estrellera Mil muertos y mil engaños Cientos de manos sufridas Carguraron en su rancho Como una hermana perdida Y de esta forma Bruna es convertido en la caja Anciana y casi olvidada Te acompasaron vida Un rayo partió la noche La noche es a la vinera Partida la flor del aire Se transformó en Chacarera A la otra no hagas A la otra no hagas Jubias miel de la mañana Despiertas en cada canto Culsuras que se atraviesan Entre alegrías y llanto Te nombran Quinchuas de arena Sus cruces apesumbran Y callan los pueblos bajos Cuando te sienten vida Y callan la La savia trepó en las trenzas El nicho de una telera Su sangre esparce en el viento Colores de otra manera Un rayo partió la noche, la noche es a la vinera Partida la flor del aire se transformó en chacarera En el viento suenan copias que regresan del ayer Hoy renacen del olvido esperando florecer En mi canto maduraron los anhelos de otro ser Que dejaron su mensaje en las hojas del ayer En los rostros de la noche se respira libertad Y enredado en mi guitarra se desvela mi cantar Pa' cantarte donde quieras hasta ver salir el sol Chacarera santiareña dueña de mi corazón Segundita no más Para darte mi amistad En febrero andan los días esperando el carnaval Una copla desvelada me acaricia el corazón Con la luz de tu mirada sellaremos la canción De mi río milenario la luna se enamoró Y en la arena danza el viento la tristeza de un cantor Pa' cantarte donde quieras hasta ver salir el sol Chacarera santiareña dueña de mi corazón Y en la arena de mi corazón Y en la arena de mi corazón Y en la arena de mi corazón Soy la الخで tú Ando por los caminos Voy pregonando coplas Que me cantaba mi padre cuando era niño Sí, soy santiagueño Sí, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera Y andar es tranquilo Como el agua del río Que pasa lenta dando frescura a sus hijos Tengo una luna grande Que me guía de noche Vuelve detrás a la huella firme del hombre En la siesta es ardida Baja del cielo un fuego Tiempo de enero que va quemando mi suelo Sí, soy santiagueño Sí, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera Que me guía de noche Que me guía de noche Gracias.